Música Buenos días, hoy vamos a realizar un abono tipo Bokashi Bokashi es una palabra japonesa que significa abono orgánico fermentado y entonces lo que vamos a realizar es un compost que prácticamente se va a diferenciar de los compost tradicionales porque este se fermenta en un periodo de tiempo muy corto, entre 10 y 30 días dependiendo de la experiencia del agricultor y de los materiales utilizados Esta fermentación se va a producir tan rápido porque le vamos a dar un aporte extra de microorganismos Esta microbiología se va a encargar de descomponer la materia orgánica y transformarla en minerales fácilmente asimilables para las plantas Llevamos una carretilla de estiércol de caballo, un poco de gallinaza y otra carretilla entera de estiércol de vaca Materia orgánica muy triturada, bueno, paja muy triturada, restos de podas y eso El salvado del tribo En cuanto a la parte mineral vamos a poner cenizas, harina de roca y cal agrícola Y de la parte líquida va a estar compuesto de 10 litros de agua, 5 de microorganismos, 4 de melaza y 250 gramos de levadura Pues todos los materiales que vamos a utilizar son prácticamente de aquí, de la finca Menos el salvado de tribo y la melaza que los hemos encontrado en una tienda donde se hace pienso para animales Los costes son bastante bajos Música 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 Tenéis que tener en cuenta que vais a encontrar en muchísimos libros que lo más aconsejado para hacer el abono este Es utilizar estiércol de vaca muy fresco ¿Por qué? Porque este estiércol está lleno de microorganismos que son los que se van a encargar de producir esta fermentación, ¿no? En nuestro caso no hemos podido utilizar el estiércol de vaca fresco, pero lo vamos a compensar con el caldo de microorganismos eficientes Pues vamos a hacer la mezcla de la parte líquida Entonces, va 10 litros de agua Vamos a poner aquí Unos 3 litros por ahora de microorganismos La melaza Pues al ponerle la melaza lo que vamos a hacer es acelerar la fermentación Ya que le va a dar energía y van a empezar a reproducirse Y la levadura lo que va a hacer es que esta fermentación, el arranque, pues se produzca de una manera más rápida Pero vamos, estamos acelerando el proceso, ¿no? Música 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 Acabamos de terminar de voltear todo el Bokashi Por lo que está todo bien mezclado y con el contenido de humedad exacto Ya que hemos hecho la prueba del puño Os la voy a mostrar Cogemos una parte cualquiera, esta por ejemplo, y apretamos Si sale una croquetilla así es que el contenido de humedad está bien El dato de la humedad es muy importante En caso de que esté seco, de que la croqueta no se haga, es fácil porque le añadimos más agua y ya Si, en cambio, hubiésemos tenido un exceso de humedad, que eso se nota porque el agua nos gotea, ¿no? Se neutraliza, se compensa con más salvado de trigo o más paja triturada En estos días en los que se va a producir la fermentación, conviene tener el Bokashi protegido del sol y de la lluvia Entonces hemos decidido ponerlo aquí debajo de esta casita Y lo ideal sería también que estuviera protegido del viento, o sea, a lo mejor un almacén o una habitación para el caso Pues hemos vuelto ahora a la tarde para controlar la temperatura, ya que no debe de superar los 50 grados centígrados Porque si no, el compost perdería calidad Entonces, justo aquí en la superficie, vemos que tiene, que está a 28 grados y medio Dentro lo tenemos, mira, 45 grados No, no supera los 46 grados Hay que voltearlo los primeros 5 días dos veces al día Y el resto, hasta que ya esté fermentado, solo con una vez al día es suficiente Las medidas para que haya una buena aireación y por lo tanto la temperatura no siga aumentando Serían como máximo un metro cuarenta de altura y dos metros y medio de largo Música 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 Música